Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es una imagen inédita, una imagen nunca antes vista de la reina máxima de Holanda con motivo de su próximo cumpleaños. Así es mis estrellas, los Países Bajos, o sea Holanda, se está preparando para celebrar el 50 aniversario de la reina máxima la próxima semana. Máxima cumplirá 50 añitos el lunes 17 de mayo y, para conmemorar la ocasión, la oficina de correos de los Países Bajos ha lanzado una nueva hoja de sellos con cinco imágenes de la madre de tres niñas. La estampilla más grande, llamada Coniguin Máxima, presenta un primer plano en blanco y negro retro de la colección privada de la monarca que muestra a Máxima en Nueva York en 1999. Muestra un perfil de la entonces joven de 22 años, con pecas en las mejillas y mechones de cabello rubio que le caen hasta los hombros. Otras cuatro imágenes en color honran los deberes y compromisos reales de la esposa del rey, Willem Alexander, incluido su compromiso con la campaña More Music in the Classroom, que en español sería Más Música en el Salón de Clases. Máxima, nacida en Buenos Aires, Argentina, se hizo querer por los holandeses gracias a su cálida personalidad. Y las nupcias, se celebraron el 2 de febrero de 2002 en la iglesia Nieuwekirk de Amsterdam. Willem Alexander se convirtió en rey de los Países Bajos en abril de 2013, tras la abdicación de su madre, la reina Beatriz. La pareja ha estado casada durante 19 años y celebró su aniversario de bodas de bronce el 2 de febrero. Tienen tres hijas, la princesa Catarina Amalia, de 17 años, la princesa Alexia, de 15 años, y la princesa Ariane, de 13 años. Toda Holanda espera con anticipación el cumpleaños de Máxima. Ante ayer, la Royal asistió a varios conciertos y actuaciones organizados en su honor por los lugareños en Lise, como parte de una lista de eventos para conmemorar su cumpleaños. Máxima, que es presidenta honoraria de la campaña More Music in the Classroom, eligió una falda color crema con una camisa a juego y una capa beige para la ocasión. La tímida reina pareció encantada por la especial atención mostrada por los lugareños. En honor al cumpleaños de Máxima, los Países Bajos han iniciado la campaña 50 días de música, cada día marcando un año de la vida de Máxima con actuaciones musicales. La reina, consorte que siempre ha estado comprometida con la educación musical, pareció encantada cuando un grupo de niños pequeños montó un espectáculo bastante profesional para ella. Se sentó con los niños locales y conversó con ellos antes de que siguiera más música. Luego pasó a escuchar a un pianista que interpretó un concierto para ella solita. La royal holandesa parecía profundamente conmovida por cada actuación. Más tarde fue a admirar la exposición de flores Creukenhof de Lise, que parecía haber florecido solo para ella. Bueno y ahora cambiamos de tema, vámonos hasta España y olé con la reina Leticia. Leticia Ortiz, claro. Y es que la reina Leticia no se avergüenza, no le da pena, no es sangroncita pues, y luce prendas de bajo costo pero de buena calidad en su guardarropa real. Y el día 12 de mayo mostró sus credenciales de estilo con un llamativo conjunto de dos piezas de Sara con Z. La madre de dos niñas y su esposo, el rey Felipe VI, viajaron a Oliva, cerca de Valencia para presentar al poeta español Francisco Viernes, de 89 años, su premio Cervantes 2020. Brines ganó el premio Miguel de Cervantes de Literatura en Lengua Española 2020, y el soberano tuvo la especial atención de entregárselo en su casa personalmente, debido a la frágil salud del escritor. Los premios Cervantes se entregan tradicionalmente durante una ceremonia anual en Alcalá de Henares el 23 de abril. Leticia llamó la atención en esta ocasión con su túnica naranja con dobladillo asimétrico combinada con pantalones a juego, un look reciclado de su visita a Argentina en 2019. Optando por el look monocromático, se complementó con un elegante bolso de mano en un tono a juego, y completó el conjunto con zapatitos de altísimo tacón con el talón desnudo. En esta ocasión, la reina de España no llevaba su cabello suelto, llevándolo sujeto en la parte superior de su cabeza, en un chiñón o chonguito. Su joyería era pequeña y discreta, un par de pendientes dorados y su anillo favorito. Y debido a que la mitad de su rostro no es visible debido a las mascarillas que hay que utilizar por cuestiones de seguridad, puso el énfasis en su maquillaje alrededor, en torno de los ojos, con tonos ahumados y un rimel que llamó la atención sobre su mirada de color avellana, además de un toque de rubor para complementar su brillo natural. El rey Felipe VI por su parte lucía elegante con un traje gris, con una camisa rosa y corbata de color burdeos. El premio que entregaron es el máximo reconocimiento que se otorga a la obra creativa de escritores españoles y latinoamericanos. Viene dotado de un premio en metálico de 125.000 euros y lo concede el Ministerio de Cultura de España. El premio 2020 fue otorgado a Brines por su obra poética que va desde lo carnal y lo puramente humano a lo metafísico, lo espiritual, hacia una aspiración a la belleza y la inmortalidad. Esto se lee en un comunicado. Es el poeta íntimo de la generación de los 50 que ha profundizado más en la experiencia del ser humano individual frente a la memoria, el paso del tiempo y la exaltación vital. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.